Por otro lado, señores, la Policía Federal de Brasil ha presentado cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro debido a un fraude en el certificado de COVID-19 que él habría presentado. También se han visto implicados en esta red ilícita militares, asesores políticos y médicos cuyo trabajo era justamente la falsificación de estos certificados que benefició no solo al expresidente sino a su entorno más cercano. La Policía Federal de Brasil ha presentado cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro por fraude en el certificado de vacunación contra la COVID-19. Las autoridades investigan una red ilícita en la que supuestamente participaron militares, asesores, políticos y médicos quienes falsificaron cartillas de vacunación y supuestamente benefició a Bolsonaro y a su entorno. La Policía ve indicios de asociación para delinquir y uso de datos falsos. Según la investigación, hubo una trama montada para falsificar cartillas de vacunación anti-COVID con el objetivo de que sus beneficiarios pudieran saltarse las restricciones sanitarias en terceros países durante la pandemia. Ahora será la Fiscalía la que analizará las conclusiones de la Policía y decidirá si presenta o no una demanda formal ante la justicia contra Bolsonaro. En los registros oficiales llegó a constar que Bolsonaro, quien siempre desdeñó el impacto de la COVID y sembró dudas sobre la eficacia de las vacunas, recibió dos dosis en un ambulatorio, pero no hay pruebas de que estuvo allí en los días señalados. Bolsonaro viajó en diciembre de 2022 a Estados Unidos, donde por entonces era obligatorio presentar un certificado de vacunación anti-COVID, medida que estuvo vigente hasta mayo del año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!